A toda máquina se trabaja en la medialuna de la comuna de Rinconada, y cómo no hacerlo, si este domingo será el lugar donde se albergará el Champion Nacional Femenino, un evento del más alto nivel donde las mujeres serán las artífices de la competición. El alcalde Juan Galdámez dijo sentirse orgulloso de poder entregar la posibilidad al Valle de Aconcagua de disfrutar de un encuentro de estas características. El año 2011, en el consultivo, se aprobó definitivamente el ingreso de la mujer al rollo chileno, oficialmente por la Federación del Rodeo, y posteriormente ya venían haciéndose algunas gestiones, habían hecho algunos rodeos independientes, las mujeres en algunas partes del país, y esto hoy día les dio la posibilidad reglamentariamente de organizarse, y es así como ellas partieron de una competencia, y hoy día ya por segunda vez la van a culminar con una final que se ha gestionado hacerlo aquí en la medialuna de Rinconada. Al mismo tiempo, el edil de la comuna de Rinconada se mostró orgulloso que exista la posibilidad para las mujeres de practicar este deporte que siempre ha estado bajo el alero de los hombres. Dice que este domingo quedará de manifiesto que ellas pueden llegar a ser tan buenas o incluso mejores que los hombres en esta práctica. La importancia de esto yo creo que es lo que tiene de importancia la mujer en el país, el hecho de que ellas ya definitivamente estén compitiendo de igual a igual en un evento que es netamente corralero de hombres, y que esté entrando la mujer fuerte en este tema, yo creo que esa es la importancia del tema. Pero los alcances de esta actividad no quedan solo ahí, porque también llegaron al recinto deportivo la comisión encargada de buscar cómo maltratar lo menos posible a los novillos. Es por ello que realizaron una serie de pruebas para aplicar los cambios, los que serán anunciados de manera oficial en su debido momento. La verdad que hoy día también se está gestando aquí, hay unas mociones reglamentarias con respecto a algunas carreras, con respecto al trato del novillo, las cuales se van a hacer en el día de hoy también algunas pruebas aquí en la Medialuna, hay gente de la federación, hay directores, colegas directores, también están los que me acompañan en la comisión técnica reglamentaria participando de este tema y vamos a hacer las pruebas aquí en Rinconada para poderlas presentar en el próximo consultivo en el mes de julio a nivel nacional para que sean sometidas a votación o a modificación de lo que estamos proponiendo. En la inmediatez será este domingo el gran encuentro deportivo, donde las mejores colleras femeninas llegarán hasta la Medialuna de Rinconada para conocer cuál será la que se coronará campeona nacional de rodeo. Eso aún es incierto, lo único claro es que ellas serán las que este fin de semana tomarán las riendas.